El hurón, Mustela putolius furo, es un mamífero carnívoro perteneciente a la familia Mustelidae. Este animal, conocido por su curiosidad y energía inagotable, ha compartido una larga historia con los seres humanos como mascota, cazador y compañero leal. A lo largo de los siglos, el hurón ha dejado su huella en diversas culturas y ha acumulado una serie de curiosidades que lo hacen único. Aunque se cree que los hurones han sido domesticados durante miles de años, sus orígenes exactos son un misterio. Algunos investigadores sugieren que fueron domesticados por primera vez en Europa, mientras que otros apuntan a Oriente Medio. Lo cierto es que los hurones han demostrado ser compañeros humanos leales desde tiempos antiguos. Los hurones son animales pequeños y esbeltos, con un cuerpo alargado y patas cortas. Generalmente miden entre 40 y 50 centímetros de longitud, con colas de aproximadamente 13 a 15 centímetros. Su pelaje puede variar en colores, incluyendo tonos de gris, marrón y blanco. Además, tienen una máscara facial distintiva que les da una apariencia única. Si alguna vez has convivido con un hurón, seguramente has notado su asombrosa energía. Estos animales son conocidos por ser juguetones y activos, lo que significa que requieren una buena cantidad de ejercicio diario. Los propietarios de hurones a menudo les proporcionan juguetes y áreas de juego para mantenerlos entretenidos. El término furtivo deriva de la palabra latina fur, que significa ladrón. Esta conexión no es una coincidencia, ya que los hurones han sido históricamente utilizados para cazar presas como conejos y roedores. Su naturaleza curiosa y su aguda destreza los convierten en excelentes cazadores. Aunque los hurones son animales independientes, también son muy sociales. En la naturaleza, forman grupos llamados empresas. Como mascotas, los hurones a menudo se vinculan estrechamente con sus dueños y con otros hurones en el hogar. La interacción social es esencial para su bienestar. Los hurones son animales nocturnos, lo que significa que son más activos durante la noche. Este comportamiento puede ser un factor importante a considerar para quienes estén pensando en tener un hurón como mascota. A pesar de ser nocturnos, los hurones son capaces de ajustarse a los horarios de sus dueños. La esperanza de vida de un hurón varía, pero en general, pueden vivir entre 6 y 10 años. Con los cuidados adecuados, una buena dieta y atención veterinaria regular, los hurones pueden llevar vidas saludables y activas. Su longevidad les permite formar fuertes lazos con sus dueños a lo largo de los años. Aunque no son conocidos por ser vocalmente expresivos, los hurones a veces emiten un sonido similar a un ladrido. Este sonido, conocido como docking, es una vocalización única que a menudo ocurre cuando están emocionados o jugando. Algunos propietarios de hurones encuentran este sonido encantador y distintivo. Los hurones tienen la capacidad de dormir largas horas, hasta 18 horas al día. Este comportamiento es natural y es crucial para su bienestar general. Proporcionar un lugar cómodo y tranquilo para descansar es esencial para mantener a un hurón feliz y saludable. Uno de los rasgos más distintivos de los hurones es su olor particular. Estos animales tienen glándulas odoríferas en la piel que pueden producir un olor musculoso y terroso. Sin embargo, muchos hurones domesticados son desglandulados para reducir este olor y con una buena higiene, la mayoría de los propietarios encuentran que el olor es manejable. Los hurones son criaturas increíblemente ágiles y flexibles. Pueden torcer y dar vueltas de manera sorprendente, lo que los convierte en expertos exploradores. Su cuerpo largo y delgado les permite deslizarse fácilmente por tubos y túneles, una habilidad que aprovechan al máximo cuando juegan. La curiosidad es una parte integral de la personalidad del hurón. Les encanta explorar su entorno, esconderse en lugares inusuales y examinar todo lo que encuentran. Los propietarios de hurones a menudo describen sus hogares como campos de juego interactivos para satisfacer esta curiosidad insaciable. Los hurones son animales prolíficos cuando se trata de la reproducción. Una hembra puede tener camadas de seis o más crías, y los propietarios responsables a menudo optan por esterilizar a sus mascotas para evitar la superpoblación y mejorar la salud del hurón. A pesar de su robustez aparente, los hurones son susceptibles a ciertas enfermedades, como la enfermedad de las glándulas adrenales y la enfermedad de insulinoma. Es crucial que los propietarios estén atentos a los signos de enfermedad y proporcionen atención veterinaria inmediata cuando sea necesario. A lo largo del tiempo, los hurones han ganado popularidad como mascotas. Su tamaño relativamente pequeño, su naturaleza juguetona y su capacidad para formar vínculos afectivos los convierten en compañeros encantadores. Sin embargo, tener un hurón como mascota también requiere compromiso, tiempo y recursos para satisfacer sus necesidades específicas. En resumen, el hurón es un animal fascinante con una historia rica y una serie de rasgos únicos. Ya sea como cazador, compañero o mascota de compañía, los hurones han dejado una marca indeleble en la vida humana. Al entender y apreciar sus peculiaridades, los propietarios pueden brindar un hogar amoroso y enriquecedor a estos animales extraordinarios. Ya sabes, si te ha gustado el video, suscríbete, dale a like y activa la campanita y deja tu comentario si quieres. Muchas gracias.